Bienvenidos, en esta oportunidad vamos a ver unidades de masa. Estas unidades de masa les va a parecer más fácil, porque las unidades de masa funcionan de 10 en 10 también, así como funcionaron las de los videos anteriores en lo que es unidades de longitud. Las unidades de medida que funcionan de 10 en 10 para ir de una unidad mayor a una menor se multiplica por 10 y de una menor a una mayor se divide por 10, son las de longitud que vimos anteriormente, masa que vamos a ver en este momento y posteriormente más adelante capacidad, también van, se multiplica o se divide por 10, se multiplica por 10 o se divide entre 10. Bueno, en esta oportunidad nos están dando aquí 43 gramos, aquí, para pasar a hectogramos, de gramos a hectogramos. Entonces avanzaríamos dos casillas, esta y esta, para llegar de gramos a hectogramos dos casillas. Entonces multiplicaríamos por 100 esta cantidad que está aquí. Entonces, perdón, dividiríamos por 100, dividimos por 100, porque vamos a pasar de una unidad pequeña, de estos gramos, vamos a pasar de una pequeña a una grande que es hectogramos, entonces dividimos por 100. 43 dividido por 100 nos da 0,43 hectogramos. Esto funciona de la siguiente manera. Corremos hacia la izquierda, después de la unidad corremos hacia la izquierda, entonces aquí al 3 sería 1 y al 4 sería otra. Entonces colocamos este 0 aquí, esta coma y con este 0 aquí, es para separarlo de la unidad, porque nosotros tenemos aquí el 43 y lo corrimos una posición, una casilla, dos casillas, y entonces aquí colocamos la coma para dividirlo de esta unidad. Entonces 43 gramos convertidos a hectogramos nos daría 0,43 hectogramos. Aquí nos da 324 hectogramos. Hectogramos. 324 hectogramos para pasarlos a kilogramos. Entonces solamente una casilla, entonces dividimos, dividimos por 10. Esto nos daría igual, colocamos el 324 aquí, lo corremos una casilla, la coma viene quedando entre el 2 y el 4, nos quedarían 32.4 kilogramos. Acá nos dan 29 gramos convertirlos a miligramos. De gramos convertirlos a miligramos. En este caso multiplicamos por cuántas casillas, una, dos y tres, o sea 10, por 10, 100 y 100, por 10, mil. Entonces multiplicamos por mil. 29 multiplicado por mil nos da 29 miligramos. Esa sería la respuesta. Acá nos dan con comas, con decimales, centésimas, en fin. Décima y centésima. Entonces aquí nos dan 8,254 hectogramos. Esto, hectogramos. Para pasarlos a gramos. Entonces vamos de una unidad grande a una unidad pequeña. Corremos dos casillas. En este caso tenemos el 8,254 multiplicado por 100. Entonces la coma está aquí en el 8, la corremos dos casillas. Aquí en el 2 sería una y aquí en el 5 sería la otra. La coma va aquí, después del 5, entre el 5 y el 4. Nos quedaría 825,4 gramos. Aquí nos dan 5,2 decigramos. 5,2 decigramos. Para pasarlos a decagramos. Decigramos a decagramos. Solamente son dos casillas. Pero como es de 10 en 10, se multiplica por 10, entonces sería 10 por 10, 100. Se dividiría por 100. Si 5,2 lo divido por 100, me daría 0,052. En este caso decagramos. Porque la coma estaría aquí en el 5. Y como para dividir se corre la coma hacia la izquierda, la corro en el 5. Es una posición. En este 0 que está aquí es otra posición. Y aquí sería la coma para dividirlo de la unidad. Nos daría 0,052 decagramos. Esos 5,2 decigramos. La última cantidad que nos aparece aquí en este cuadrito es 7,3412 kilogramos. 7,3412 kilogramos. Lo vamos a convertir a decigramos. Si yo kilogramos lo quiero convertir a decigramos, miren que tengo que avanzar. 1, 2, 3, 4 casillas. O sea, son 4 ceros. O sea, 10 por 10, 100. Ese 100 por 10 aquí serían 1,000. Ese 1,000 por 10 aquí serían 10,000. Miren lo que aquí está. Entonces multiplicamos este 7,3412. Aquí está. Por 10,000. Entonces colocamos todos estos números que están aquí. Y como la coma está entre el 7 y el 3. La corremos 4 veces. 4 posiciones. Entonces la corremos al 3 una. Al 4 otra. Al 1 otra. Y al 2 otra. Nos quedaría 73,412. Aquí nos lo reemplazamos con ceros. Por la sencilla razón de que ahí hay un número. Entonces simplemente lo que hacemos es correr la coma. Colocamos ceros cuando no hay un número como tal. Porque estos números tienen pues su propio valor. Entonces, para volverles a repetir. Lo que es unidades de longitud, de masa y de capacidad. Unidad se multiplican por 10. Cuando vamos de una unidad grande a una unidad pequeña. ¿No? Se multiplica por 10. Y cuando vamos a convertir una unidad pequeña en una unidad grande. Se divide por 10. Se divide por 10. Entonces, cada casilla que nosotros pasemos. Se multiplica por 10. Cada una vale 10. Entonces hay que multiplicar por 10. Cuando vamos de una unidad grande. Hacia una más pequeña. Así como le voy señalando aquí. Se multiplica por 10. Y cuando estamos en una unidad pequeña. Y vamos a pasar a una grande. Se divide. Hay que dividir entre 10. Entonces, de pequeña a grande se divide entre 10. Cada casilla, cada escalón son 10. 10. Este vale 10. Este 10. Este 10. Este 10. Este 10. Y este 10. Si voy a pasar de miligramos. A kilogramos. Tengo que dividir. Por 10. Por 10, 100. 100 por 10 mil. 10 mil. 100 mil. Un millón. Tendría que dividir por un millón. Si voy a pasar de miligramos a kilogramos. Espero hayan comprendido este video. De unidades de masa. Espero les haya quedado clara esta explicación. Les habló a ver si osa. Nos veremos en el próximo video. Que lo que son unidades de capacidad. Medidas de capacidad. Que también funcionan de 10 en 10. Se multiplica por 10. O se divide por 10. Según sea el caso. Muchas gracias. Que pasen un feliz día. De unidade de capacidad.